Sobre la acera quedó el cuerpo de José Andrés Aparizo Chávez de 54 años de edad, luego de ser embestido por un automóvil. El impacto provocó que perdiera la vida en el momento. Familiares afirman que la víctima venía de hacer compras de un supermercado cuando sucedió la tragedia. El conductor responsable se dio a la fuga. Fíjese que él venía de arriba y supongo que estaba ahí en medio de la calle cuando lo aventó el carro. Sí, él se preocupaba. Cuando no tenía trabajo se preocupaba también. Era responsable. Obviamente que lo voy a extrañar porque nos dejó un gran vacío. Esperan que a través de las investigaciones se pueda dar con el paradero del conductor. Presumen que manejaba en estado de ebriedad. Justamente para identificar a conductores que no respetan la ley, las autoridades del viceministerio de transporte instalaron un control antidoping sobre el boulevard de los héroes. En este punto, una persona fue detenida tras ser detectada con 130 grados de alcohol en su cuerpo. Realmente es bien mínima las personas que conducen bajo efectos del alcohol o si lo hacen andan en los valores aceptables para no caer en la categoría de peligrosos y ser llevados detenidos por la autoridad. Detalló que durante las festividades de fin de año estos controles se incrementaron, dejando a varias personas detenidas por manejar bajo estos efectos. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.